hola hola familia hermosa preciosa que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal del primo huicho y la familia bueno gente linda contarles que hoy este día amaneció un poco norteando pues y la garganta la tenemos como que hemos comido este son popos son popos de mayo bueno gente linda miren que otro día más de chamba vamos acá a trabajar y ahí perdónenme gente hermosa que el primo huicho solamente vídeos casi solo de trabajo les graba porque en realidad pues gente hermosa esto es lo que hacemos cada día pues salimos a ganar los el diario vivir salimos con la devoción de poder trabajar y dándole siempre las gracias a dios por tener la dicha de poder mover nuestros extremidades verdad poder mover este nuestro brazo poder este estar bien de salud ese es lo más importante miren gente linda como amanecido de norte norteando por acá en el salvador está fuerte el norte bueno por ratito se viene una jornada fuerte como que sienten que el primo huicho lo van a levantar verdad aquí va el mero joni joni también conmigo donde vamos a la trabajación lo oigo triste como que como que hacia el matadero lo llevaran y siempre contento hay que darle gracias a dios porque tenemos la dicha de poder ir a trabajar miren gente linda que por allí me han regalado una tierrita por ahí unas personas me han regalado una tierrita y ya que ya pronto se acerca el invierno acá también ya en mayo pues empieza a a llover acá entonces digo yo voy a jalar esta tierrita para que no se nos vaya a hacer lobo porque la vez pasada jalamos un material que era colorado ustedes lo pudieron ver un material que es como barro entonces hoy vamos a ir a traer este otro material que se verá que es bonito entonces vamos a ir a cargarlo como se mira el norte el norte ahí viene la ruta de Sonsonate y ahí viene la otra ruta también que va para hacia la echadura aquí a cada rato pasan los buses unos que van para Sonsonate y ahí viene la otra ruta también que va para hacia la echadura frontera de Guatemala este volado está como que es horno uff que vapor y nos vamos hacia otro lugar y nos vamos vamos a bajar viendo si está sin fuego vamos a ver si quiere ir sin fuego con nosotros vamos es como que se vea se fuego 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 ¿Qué ha cambiado? ¿Me lo han traído? ¿Le han cortado el pelo? No hombre, mas cipotes Le han quitado unos años de encima Nos vamos a llevar a Cienfuegos Que vaya a apoyarnos ¿Puro cipote lo han dejado o Cienfuegos? Ah pues claro que si Este es de Cipotearse uno Porque si no Ya Esa Vamos a llevarlos a Cienfuegos A jalar un poquito de tierra ¿Está algo caliente aquí va? Está caliente, está caliente Está caliente este carro Está caliente Si Bueno aquí vamos ya A través de la tierra Esa Si esta bien feo con este Con este norte Si, bien caliente la brisa Vamos Ya llegamos donde nos han regalado la tierra ruta Mira Mira, ahí están los bloques Vamos Bueno, finalmente hemos llegado Donde vamos a jalar la tierra A pasear no lo saca al suegro Si Este primo bicho Si no quiere trabajar Si A pasearlo debería sacar va Pues si nie enrolled Algo sin ánimo Los miro yo No así veo Algo sin ánimo yo ni Casi ánimo Esta fuerte el sol va Na gatto bueno vamos a empezar a cargar miren gente linda por acá esta tierra me han regalado y entonces nos trajimos al suegro que nos apoyara el suegro bueno en todos nos apoya en las fiestas no lo llevamos para conducir fuego no ahorita no hemos tenido fiesta cuando tengamos fiesta vamos a sacarlo ahí está jonathan también ve ah y arrancamos con la cargada de tierra como estamos y botaduro pero si está fuerte el sol está bien tremendo ah y ah 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 vamos a ayudar ahorita al centro mira si en juego ya me pasó la que tenía recuerda como estaba candilla si, ya había estado diferente no vio como estaba de la espalda bien ya camina recto había agarrado aire como caminaba como que era pingüino en tiempo de frío el domingo agarré aire puro pingüino en tiempo de frío caminaba como fue el domingo el lunes fue el sábado lunes fue ah pues domingo porque lunes fue que ah pues nombre fue viernes viernes fue porque sábado andaba yo dándole la cuneta ahí porque domingo lo fuimos para allá ajá 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 cargadito por ahí estamos linda gente cargando esa tierrita cargando esa tierrita cargando esa tierrita para llevarla a echar allá en lo que es el patio del primo guicho gran barrio que tiene porque allí hay una parte que eh donde regola la tierra la vez pasada que es puro barro y en el invierno ahí eso se va a guardiar todo y no va a poder caminar pero con esta tierrita que va aquí mezclada tierra blanca y talpuja y pedazos de ladrillo con esto ya se va a compactar eso y ya va a quedar bonito hasta para meter el carro hasta allí tiene tierra blanca ajá esto ya va a quedar bien compactado ya así es gente preciosa es que por esa razón estamos llevando esta tierra para compactarla con la otra que está allá miren este es el primo guicho allá está jonathan también están en lo mejor de cargar allí primo guicho este es el primo guicho saluditos ahí para todas de salir las personas que nos miran desde lejos ahí estamos miren gente preciosa que este norte está bien tremendo acá está norteando ha parecido pero bien si está norteando y miren los palos ya como le hacen miren de como se mueven está recesito el norte pero ahí estamos ahí estamos ahí estamos gente linda siempre en acción viendo a ver que hacemos viendo a ver que hacemos viendo a ver que hacemos para no enfermarlos para no enfermarlos para no enfermarlos porque si no uno se siente todo tuyido todo lleno de ríos todo lleno de ríos ajá pero aquí se anda estresando todo eso aquí estamos en la colonia san judas san judas san judas esta es la colonia san judas estamos ahorita estamos ahorita bueno miren la gente ya estuvo ya miren el carro esta lleno gente miren bueno este sin fuego para cargar ya esta lleno ya ya miren esta lleno el carrito ya miren gente miren allá miren la llanta como va ya esta bien pacha ya ya esta lleno de ríos y esta lleno de ríos Miren Bastante rápido Y bueno gente Aquí vamos miren Ya Con la casa Ya vamos rumbo Hacia la casita Ya bien cargado Va Don Cienfuegos A 10 Ya vamos Ya Estamos en esta tierra Para ocupar Aquí vamos A la carretera Ya hemos cargado Ya Rico Rico Calor Por los hipotes Me han mandado Hasta Cienfuegos Esa No 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 Vamos Llegamos a nuestras casitas Ya llegamos Bueno, finalmente hemos llegado a la casita Ya estamos por acá Algo pachas a llantas Pero ya estamos acá Para poder seguir Con el trabajo Miren que el norte ha jalado de todo Basura, hojas ¿Qué dices don Cienfuegos? Ahí está ¿Rico? Sí Es rico este norte Eso Bien, quiero un polvo Hola mis linda gente Hola mis lindas ¿Qué dices? Ahí ¿Aquí no vamos a bajar lodo? No No, no se me cierra el lodo Cienfuegos cuando fuera a través de esta misma arena la que ven allá en todo el roedor ahí se hacían lodo cuando un día que surgió se hizo un solo lodo que las chinas quedaban pegadas eso rico aquí estamos buena trabajación disfrutando miren como es ahí en los dos miren aquí se viene lo más grande allá hay grandes cajetas como ven unas cajetas de maravilla ya lo vamos a hacer un bebé con los manguitos lo agarré todos por el por el humo por el polvo ajá por el polvo lo agarré la 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 quitamos de acá ahí está el suegro con todo el hombre que quema al cien poderes y industrias en fuego también aquí todos trabajamos bueno finalmente terminamos ya empiezan las ráfagas de viento en la noche se pone pero bien fuerte ya terminamos miren como levanta polvo llevo ese poco de agua para poderle echar a la tierra para que no levante polvo retiramos la primera camionadita miren los pobres mangos se están caendo se están caendo los mangos porque el norte los bota bueno gente linda volvimos al siguiente segundo viaje aquí estamos hoy nos vino don cien fuego no que trajimos a otro muchacho que nos viniera a ayudar estamos cargando bueno he tomado el teléfono un ratito verdad para poderle grabar un pedacito y voy a ir también a seguir a cargar aquí estamos gente solo para tener algo bien la casa pues o sea donde uno patea el solar porque la verdad que como les digo les cuento hay barro hay barro allí y entonces este esa tierra es revuelta con tierra blanca me sirve a mí por eso he venido a este lugar a traerla y me dijeron porque la viniera a traer ahora porque ya mañana ellos quieren pintar ahí no quieren polvazón ajá y ya que me la han regalado miren que bonita esta casa esto son trabajitos de gracias a dios de la gente que está en estados unidos bien bonita la casa por eso he venido a aprovechar a tener un mi viajecito mis dos viajecitos de tierra de esta así que le vamos a seguir grabando un poquito más adelante cuando ya estemos por irlo porque voy a ayudarle a mi hijo a cargar miren gente linda también acá como pueden ver caserío el carmen aquí pasan los vehículos ahí pasan los vehículos nosotros estamos arriba en un bordo bien bonito y aquí este otro material lo saca lo que es la donde fabrican blocks esto si lo venden parece que venden a 10 dólares el metro de este para relleno bueno bueno llegamos al final ya llevamos consecutivos tres viajecitos gracias a dios aquí andamos jalando por ahí encontramos a otro muchacho y nos viene a echar la mano miren como la gente de gentil aquí viene a colaborar con el primo a los lo que es ahí esto ahí es lo que es bueno es entonces lo que es eso es aún así se levanta gran polvazón gracias a dios despacio llevamos aquí la arreglada de la casita porque este volado miren cómo se revienta porque es puro barro y bueno ya nos llegó la noche gente linda hasta acá les vamos al vídeo de hoy esperando que les gusten no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y sin nada más que si los vamos al próximo vídeo hasta pronto bye bye